El signo de Sagitario. Ya que la rueda de la fortuna y la buena suerte te sonríe, tú debes alinearte también. Vístete de colores claros para que fluya la buena energía. Los colores oscuros en la ropa, querido Sagitario, conservan mucha energía. Por eso cuando tenemos un duelo en Occidente, tendemos a vestirnos de negro para conservar todas las energías que ese duelo nos puede robar. Hoy es un día de fluir con el universo, así que vístete de colores claros, atrae a tu vida aromas agradables, regálale una flor al ser querido. Hoy es un buen día para ser claro en las sociedades, claro en lo que esperas de tus empleados si es que tú empleas gente. Y también que le seas muy claro a tu supervisor de lo que puede esperar de tu trabajo. Es un día para aclararse también las ideas y como es viernes, siempre es bueno acudir a un templo. En la religión hebrea Sagitario, los viernes en la noche comienza el Shabbat. Pero en la religión católica, los viernes se le ofrecen con mayor energía al sagrado corazón de Jesús. Así que hoy es un día Sagitario para aclarar, para que la luz de las ideas sea la que te guíe y tú tengas intenciones claras.